En el día de hoy estamos haciendo una besatón, esto significa que vamos a vencer el odio con amor, con una de las muestras de afecto más profundas como la de su un beso. Se produce un acto de homofobia por parte de un señor y su familia y acompañantes en el cual nos empiezan a atacar porque dice que nosotros estamos violentando los derechos de los niños. Lo que estamos haciendo es manifestar nuestro derecho a ser libres de manifestar nuestro amor ante los demás sin necesidad de ser cohibidos.